Los hermanos machorro, el uno macho y el otro rorro, bueno señores sean bienvenidos todos, hay un polémica señores, el día de hoy salió un polémica, un polémica señores, bueno señores, aquí bueno se le adelantaron a Don Pifas, Don Pifas tenía un, según un premier, un estreno que tendría que iba a mostrar los videos de Noti Rancho, de sus bajas pasiones, dice que no importa que cierren su canal, Don Pifas dijo que lo iba a mostrar el video completo, donde él ya relató como tenían a Noti Rancho, que parecía chivo, dijo chivito, que lo tenían bien empinado, según dijo Don Pifas eso señores, bueno, dijo que ese video lo iba a sacar, no importa que cerraran su canal, en el otro canal de Quitando Máscaras, pero, pero se le adelantaron señores, se le adelantaron, bueno, ya sacaron el audio, se filtró el audio de Noti Chancho, su video, que todos estaban esperando, con este video queda expuesto Noti Rancho, que le gusta la masacuata, si señores, bueno muchachos, hasta dijo, que que reatota tiene, palabras así, y así, y hasta, hasta papá le dijo, hasta papá, o sea papi le dijo, así las palabras que Noti Rancho usó, con ese hombre, con el chacalón, con el chacal, que le estaba dando, con todo, y dijo, que hasta hicieron de la O, si, de O, de O, de O, estaba, estaba seduciendo, estaba sentado, y le estaba haciendo la O al otro, en el sillón, puro, de Capirucho, Capiruchazo señores, Capirucho, así como el chavo, que agarra la Capirucha, y pum, le atina, así, agarraron a Noti Rancho, bueno señores, ya queda expuesto el video de Noti Rancho, bueno, Noti Rancho, están expuestos, sale el video, ya mostraron el, este, los audios señores, porque no pudieron poner el video, porque obvio que YouTube, de a volada, te tumpa ese video, si tú subes un video, de ese índole, de a volada, te tumpan el video señores, y te cierran el canal, así de fácil, bueno señores, aquí estamos viendo Cabispero, se le adelantó a Don Pifas, Don Pifas, tenía planes de sacar ese video, dijo que no importa, que cerraran su canal, pero que es lo que pasó, no le importó, este, Don Pifas decía, aunque me cierren mi canal, no me importa, ya lo tenía diciendo varios días señores, bueno, pero dijo que iba a mostrar el video completito, así como se estaban agarrando, le estaban dando con todo a Noti Rancho, que parecía chivito, eso dijo que parecía cabra, así dijo Don Pifas, pero que pasó, Don Pifas, realmente, pues creo que se le durmió el gallo, y ahora se filtró ese video, y resulta que el avispero sacó ese video, donde fue narrando, como tenían a Noti Chancho, como Noti Chancho estaba moviendo el trasero, cuando estaba sentado arriba del chacal, que estaba mueve y mueve, y gozando de placer, ahí se escucharon los gemidos, sus sueños eróticos y perversos de Noti Rancho, ahí estaban vientos de puro erótico, 100% de hardcore señores, ahí estaba Noti Rancho, le estaban dando con todo, una película de 3X señores, se quedó corto, las películas del tri Alex Lora, se quedó corto, todos los videos filtrados por Patricia Caeli, ese se quedó corto, el video que fue más y que es tan más polémico que todo, y que todo está mostrando todas las cosas que se está viendo en ese video, es Noti Rancho, Bávaro Noti Rancho, estaba gozando con pasión, y no fue pasión de Gavilán, sino pasión, pasión del chacal, así señores, no pasión de Gavilán como las novelas, así lo tenía señores, dice que estaba gozando de placer cuanto le estaban dando a él, él no estaba dando, sino que a él se le estaban dando, y dice que nada más se veía las dos naranjas, las dos naranjas que estaban colgando, y a Noti Rancho lo tenían bien ensartado, al estilo Capirucho, este video lo sacó el avispero, el día de hoy, un video que tardó, en vivo, que tardó casi más de dos horas, donde sacaron su audio de Noti Rancho, hizo el video, nada más que como le digo, solamente pusieron el audio, y fue revelando el avispero, los actos malévolos que Noti Rancho estaba haciendo con el chacal, estaba revelando los movimientos asquerosos que Noti Rancho estaba haciendo, y ahí queda exhibido su sexualidad de Noti Rancho, lo siento por todas las damitas queridas, las damas, las seguidoras de Noti Rancho, porque Noti Rancho queda exhibido, le rompió el corazón a todas las muchachonas que lo siguen, le rompió el corazón completo a todas ellas, porque probablemente todas ellas lo deseaban, pero resulta que lo que quieren ustedes, también quiere él, también Noti Rancho le gusta la mazacuata, queda exhibido, queda ahora, porque él siempre decía que no quería dormir con las mujeres, porque, muy obvio señores, porque no le gusta dormir con mujeres, porque no le gustan las mujeres, sino que le gustan los mazacones, mazacuata señores, así, así de fácil, han exhibido a Noti Rancho, queda exhibido su sexualidad señores, y bueno señores, pues que vergüenza, no, porque él se presumía de muy machito, de muy machín, y ahora entendemos, porque habla siempre mal de las mujeres, porque siempre las exhibe, porque es que él quiere ser más perra, que las otras mujeres, ¿no?, y por eso anda diciendo cosas y cosas, bueno Samantuki, bueno Mane, pues ahí tienen a otro más de su bandito, para que así también ustedes le den, también, porque no, él no les va a dar a ustedes, sino que él va a querer, también lo que ustedes quieren, o sea, ahora entiendo, porque se hizo su alianza con Samantuki, el otro puñalón también, pues es que están iguales, les gusta el mazacón, sí señores, pues así está, por eso, recuerdan ustedes que Noti Rancho hizo una entrevista con Mane, entonces estaba diciendo que operado y todas esas cosas, siempre he dicho yo, que a ese Noti Rancho le gustaba la mazacuata, ¿por qué?, porque ¿cómo vas a decir, güey?, aunque esté operado un hombre, aunque esté operado, que ya se ponga la cosa de mujer y todo eso, güey, sigue siendo hombre, no mames, es porque a este cabrón le gusta el mazacón, por eso le gusta ese tipo de mujeres que ya están operados, ese Noti Rancho le gusta la mazacuata, porque un verdadero hombre no se va a meter con ese tipo de personas, señores, de plano, así, así se lo decimos, así de claro, señores, y así queda exhibido Noti Rancho, señores, qué barbaridad, lo sentimos por todas las seguidoras de Noti Rancho, porque esto sí les destrozó el corazón a todas esas mujeres que tenían fantasía con Noti Rancho, así de claro quedó, señores, exhibido con el video que mostró el avispero, y ese video que mostró el avispero, señores, no es ficticio, es video verdadero, es el audio, es el video audio, bueno, le digo video audio, porque solamente avispero puso los audios, porque no puedes poner el video, porque sería 3X y ese está prohibidísimo para YouTube, tan pronto tú lo pones, tan pronto te lo tiran y tu canal borrado de una vez, así de fácil, señores, así que ese canal del avispero lo sacó, dice que es su último bombazo de chisme, que ya no va a ser chisme, que va a hablar otro tema en su canal, bueno, señores, pero este sacó un bombazo, se le adelantó a Don Pifas, y Don Pifas se quedó y no pudo mostrar ese audio, ese video, porque ya el avispero lo mostró, ya se supo todo, ya se escuchó los gemidos, ya se escuchó el erotismo de Noti Rancho y el chacal, ya se supo todito, ya se supo que a Noti Rancho le gusta lo de miar, de ir al baño, o sea que le gusta el verdadero masacón, así de fácil se lo decimos, señores, que lo niegue, no lo niegue a Noti Rancho, es tu voz, clarísimo es tu voz, es tu gemido, eres tú, y señores, lo que pensamos nosotros es que Noti Rancho en sus videos que ellos lo grabaron, porque él habla tanto de la familia de él, de tanto de esos familiares, y creo que eso fue que le causó que esta gente filtraron ese video, que lo tenían por ahí guardado, y finalmente se lo sacaron, y con eso queda exhibido Noti Rancho, señores, bueno, esos todos son el tema del día de hoy, señores, así que lo sentimos, vuelvo a repetir, por todas las mujeres que deseaban a Noti Rancho que lo vean como un verdadero machuchón, como un macho, un alfa, pero no lo es, no lo es, y ahora muchas mujeres, muchas personas están diciendo que por eso Noti Rancho odiaba a las mujeres, por eso tantas críticas que le hacían las mujeres por lo mismo, porque a él no le gustan las mujeres, y las mujeres para él son competencia, porque ella también es una dama, hijo de su mecha, y entonces las damas esas, ellas sí son mujeres, pero él no, y pues está compitiendo con todas esas mujeres, así que ya queda exhibido Noti Rancho, ¡qué barbaridad, señores! Esto sí estuvo candente, esto sí estuvo muy cañón, y esto fue lo que sucedió el día de hoy, Don Telavis, pero sacó un bombazo, lo sacó, lo mostró, lo empezó a narrar, cómo estaban los movimientos del video, porque como les digo, no se puede subir al video, pero él estaba narrando la escena del 3X, señores, y era de los 3X, pero eso de los fuertes, ahí finalmente vieron que Noti Rancho, andaba bien lobita, y le estaban dando en la colita, ¡bárbaros, señores! Entonces, comenten aquí qué opinan de todo esto, lo siento por sus seguidoras de Noti Chancho, por las mujeres que lo deseaban como un verdadero sex symbol, que bueno, que según ellas lo toman como un sex symbol, no, pues lo siento por esas mujeres, porque lo que quieren Noti Rancho, lo que quieren ustedes, también le gusta Noti Rancho, bueno, señores, bueno, pues ni modo, así fueron exhibidos, y lo siento por Don Pifas, porque Don Pifas no sacó el audio, y ya se le adelantaron, señores, esto está cañón, esto sucede, el mundo está cambiando, y por eso dice, como dicen los abuelitos, el mundo está cambiando, este mundo se está volviendo más perverso, se está cayendo la maldición, y las señores, y la mera verdad, pues lo sentimos, Noti Rancho se daba de muy machín, y míralo, salió bien lobita, así que Samantuki, Mane Rox Martínez, y también el peloncillo, el que siempre hacen los en vivos con Mane, un pelón que vive en California, el Paco, ¿cómo se llama? y todas esas bolas de muchachonas, pues que se pongan felices, porque Noti Rancho ha salido del armario, ha salido del closet, ya ha salido de donde estaba escondida, como toda una loba, y ese video quedó exhibido, oye señores, ya ni Samantuki ha sacado esos videos eróticos, ya ni Mane, la Roxana Martina, no ha sacado ese video, ni tampoco la Paquita, y ni tampoco esos personajes, y Noti Rancho se fue más allá, porque él, si sacó un video señor, que barbaridad, que barbaridad señores, bueno señores, nos vemos en un próximo video, comenten que es lo que piensan, pero el bombazo fue dado, el bombazo ya estuvo, ya sacaron la noticia, ya sacaron la polémica, ya estuvo, y Don Pifas, le ganaron, le comieron el mandado, bueno señores, nos vemos en un próximo video, comenten que es lo que piensan, ya saben, aquí vamos a leer comentarios, en un próximo video, nos vemos en un próximo video caballeros, cuídense, cuídense muchachos, y por cierto, no vayan a caer, así como Noti Rancho, bueno muchachos, nos vemos en un próximo video,